¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Cómo de onda en este encuentro! ¡Mira quién, eh! Escuchen lo que dice la canción Pueden parar Pueden parar Y bailar a la situación Esa es verdad Que va a ser un salario ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Cómo de onda en este encuentro! ¡Ahora sí! ¡Cómo de onda en este encuentro! ¡Ahora sí! ¡Mira quién, eh! ¡Mira quién, eh! ¡Mira quién, eh! ¡Mira quién, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!